En la Diputación de Barcelona, es necesario transferir al Archivo General toda la documentación e información que se genere, ya sea en soporte tradicional o electrónico, para dejar constancia de cualquier actividad que se haga. ¿Cómo deben transferirse los documentos? En primer lugar, tienes que acceder a la Intradiva. Una vez estés dentro de la plataforma, haz clic en Información Corporativa y en el menú desplegable, clica sobre Archivo y gestión documental. Deberás buscar en el menú lateral la pestaña El sistema de transferencias. Encontrarás la solicitud de transferencia de documentación al Archivo General y el formulario de transferencia. Rellena la solicitud y envíala. A partir de este momento, el personal del archivo se pondrá en contacto contigo y te asesorará durante el proceso. Después de hablar con el archivo, rellena el formulario y envíalo a archivo.diva.cat. Ten en cuenta que debes clasificar los documentos según el cuadro de clasificación documental de la Diputación de Barcelona. De esta forma, toda la documentación quedará custodiada y conservada en el Archivo General de la Diputación con la finalidad de que pueda ser accesible para la ciudadanía. Cada vez que transferimos correctamente la documentación al archivo, contribuimos a conservar nuestra memoria. Está en nuestras manos preservarla para las futuras generaciones. Toda la información sobre los instrumentos archivísticos la podréis encontrar en la Intradiva, en el apartado de Archivo y gestión documental, y en la web de la Diputación de Barcelona, en el apartado de Gestión documental. ¿Qué? ¿Transferimos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!